El melocotón o durazno, una fruta con poder antioxidante. El melocotón, o también conocido como durazno, procede de China aunque hoy en día se cultivan melocotoneros por todo el planeta, especialmente en las zonas más templadas. Los melocotones son frutas carnosas muy refrescantes y de sabor dulce. Su mejor momento, la primavera y el verano. Propiedades del melocotón o durazno. Es rica en agua biológica, por lo que se recomienda especialmente para personas que beben poca agua. Los duraznos aportan buenas cantidades de vitaminas A, del grupo B y C, que nos protegen ante radicales libres. Depura nuestro organismo. Incluso las hojas de los melocotoneros se usan en infusión por su acción purgante, antielmíntica y diurética. Los melocotones tienen potasio, para favorecer un buen funcionamiento del sistema nervioso y cardiovascular. Su contenido en fósforo favorece la correcta formación de huesos y dientes. Por su aporte en magnesio nos ayuda a prevenir la hipertensión, problemas cardiovasculares e incluso diabetes. El calcio de los melocotones los hace una excelente fuente de este, y nos ayuda a mantener huesos y músculos sanos. El hierro que contienen los melocotones, junto con la vitamina C, evitan la anemia ferropénica. Nos ayudan a mantener cabello, uñas y piel sanos y jóvenes. Gracias a su contenido en antioxidantes, nos ayuda a cuidar nuestro sistema inmunológico. Favorece la cicatrización de heridas. Por su acción laxante están muy recomendados a personas que no tienen regularidad a la hora de ir al baño, personas con estreñimiento. No te olvides de darle me gusta al video y suscribirte a mi canal.